Juan Carlos es uno de nuestros patroncitos, es uno de los muchachos que está acá hospedado en la casa. Él es diabético y es insulino dependiente. Mientras estaba en la calle le robaron los aparatitos que sirven para medir la glucosa y para inyectarse la insulina y estamos tratando de conseguirlo por todos los medios posibles. A mí me lo habían robado cuando yo llegué acá a Jujuy, ya hace dos meses que estoy acá en la Fundación Mano Abierta. Esa noche, bueno, dormí ahí en el Parque San Martín, bueno, fueron dos, como cuatro changos jóvenes que les gustaba robar a uno. Así que bueno, yo me había dormido y pensaba que era algún celular que tenía dentro del estuche. En concreto, ¿qué es lo que están necesitando para la salud de Juan Carlos? Para los dos aparatos, el que mide la insulina y el que sirve para inyectarse. Él se inyecta todos los días a la mañana y a la noche y actualmente está yendo al hospital todos los días a la mañana y a la noche para medirse y para inyectarse. No, lamentablemente yo lo necesito para controlarme cada día, a día, igual lo mismo en la insulina, también lo mismo. ¿Y eso ya te está generando problemas en la salud? Sí, sí, sí. Por ahí ando con mareo, pero bueno, por ahí me trato de levantar y me levanto. Es importante porque depende de su salud, depende exclusivamente de eso, así que es muy importante. Y cualquier ayuda, como siempre decimos, cualquier ayuda sirve mucho. Capaz que uno piensa que es poca plata o que es poca la ayuda y si vamos sumando es un montón. Así que cada uno en lo que pueda aportar sirve mucho. Yo sé que en el corazón hay bastantes grandes que lo pueden hacer. ¡Gracias!